Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlog.tk Hoy estamos de nuevo con Magi Karana desde cero, el episodio número 9 ya de la serie y hoy toca hablar de limitado, que es el formato limitado dentro de Magi Bien, el formato limitado básicamente se juega con cartas que te dan te dan las cartas y tú te montas el mazo con eso, cartas aleatorias normalmente ahora os explicaré las diferentes modalidades que hay, ¿vale? pero no es como en construido, en construido tú eliges el mazo que tú quieres jugar es decir, eliges las cartas, las metes y juegas con ese mazo además en construido se juega con un mazo mínimo 60 cartas en limitado se permite jugar con un mazo de solo 40 cartas hay dos formas de limitado a ver si las tenemos por aquí mismo y os las comento directamente desde aquí tenemos el formato draft, que ahora os explico y el formato sellado no hay sellado ahora mismo dentro de Magi Karana no hay ningún formato sellado, ¿vale? ¿Sellado en qué consiste? en sellado te dan 6 sobres de 15 cartas es decir, te están dando 90 cartas y con esas 90 cartas te montas un mazo con mínimo de 40 cartas y eso es el sellado normalmente las presentaciones de las colecciones cuando sale una nueva colección se juegan en formato sellado el formato sellado es más sencillo que el formato draft ¿por qué? porque en el formato draft, que es el que vamos a jugar vamos a jugar draft clasificatorio de Gremios de Ravnica encima vamos a jugar en Ranked en el formato draft que está aquí explicado te dan 3 sobres, ¿vale? 3 sobres en este caso, como es draft de Gremios de Ravnica de la colección Gremios de Ravnica bien, pues te dan 3 sobres y sois 8 jugadores en una mesa ¿vale? cada jugador tiene sus 3 sobres abrimos el primer sobre miramos las 15 cartas que vienen en ese sobre y elegimos una que nos la quedamos y pasamos el sobre a la derecha y eso hacen los 15 jugadores entonces te pasa un sobre el de al lado, el de tu izquierda te pasa un sobre con 14 cartas eliges una y pasas las 13 cartas restantes al siguiente jugador así está que se acaba ese primer sobre se abre el segundo sobre con 15 cartas eliges una y pasas las 14 restantes ahora hacia el otro lado hacia la izquierda y así se van pasando los sobres del jugador a un jugador hasta que se acaba ese segundo sobre y se hace lo mismo con el tercer sobre así que al final como son 15 cartas por sobre acabas con 45 cartas y con esas 45 cartas te tienes que montar un mazo con mínimo de 40 cartas ojo, las tierras básicas son gratis vale, las tierras básicas te las dan podes meter todas las tierras básicas que quieras así que no es tan complicado eso es el draft como podéis ver aquí draft clasificatorio de gramos de draft es decir, rankeado con ranking para el ranking de tal estamos en bronce por cierto, lógicamente se puede pagar con 750 gemas que son de pago dinero real hay que pagar dinerito o con 5000 de oro que como tenemos 6475 pues lo vamos a hacer con 5000 de oro vale, pero antes de eso os recuerdo que el mazo que nos queremos terminar el mazo que nos estamos montando es esta baraja monorroja de la cual nos faltan 3 copias de evaporador a la fuga y 4 copias de factor de riesgo además también me gustaría tener frenesía experimental bueno, el caso es que todas estas cartas todas ellas son raras pero son de gremios de rafnica que es precisamente de lo que quiero jugar el draft una excelente manera de completar tu colección de cartas es jugar limitado porque abres ya 3 sobres de por sí y luego los premios también incluidos en sobres entonces al final vas haciéndote con un montón de sobres que puedes ir construyendo tus barajas y ir consiguiendo las cartas de esa colección, etcétera, etcétera por ejemplo, de la última colección de la alta de rafnica yo he jugado un montón de limitado y tengo 4 copias de todas las cartas sin haber metido dinero en esa colección solamente haber jugado mucho, mucho, mucho limitado así que os recomiendo jugar limitado si queréis completar colecciones así que voy a hacer una cosa lo óptimo lo óptimo es elegir la carta que tú consideras mejor de un sobre pero también hay que ser un poco listo y pillo a veces compensa económicamente hablando sacrificar una carta buena por esa rara o esa mítica que necesitabas es que me ha salido justo el vaporador a la fuga en ese sobre y no juego rojo pero lo voy a coger porque quiero el vaporador a la fuga así que vamos a priorizarlo ¿vale? si abriendo alguno de estos sobres sale un vaporador a la fuga un factor de riesgo o un frenesí experimental lo voy a coger ¿vale? aunque haya una carta mejor para mi mazo en ese sobre así que pensadlo un poco de esa manera ayuda mucho a construirte tus mazos y tu colección de cartas el hacer ese tipo de cosas bueno vamos a ello y además así este vídeo también va a ser un tutorial de cómo se juega al limitado así que matamos dos pájaros en un tiro seguimos completando nuestro mazo que está prácticamente terminado y además aprendemos a jugar draft sobre todo draft porque sellado es un poco bueno más sencillo jugas con lo que te sale y punto pero aquí hay que ir seleccionando cada carta cada sobre que te pasan y a veces no es fácil vamos a ello vale no hay ninguna de las cartas que necesitábamos es una pena ¿vale? pero bueno ¿qué vamos a hacer? bien normalmente los mazos delimitados son de dos colores en sellado suelen ser de tres colores dos, tres colores más bien tres normalmente y en draft dos colores los mazos de draft son más potentes son mejores que los mazos de sellado por eso suelen ser de dos colores porque como puedes ir seleccionando cada turno cada vez la carta que quieres suelen ser bastante mejores así que pensad que vais a jugar una bicolor a ver cartas aquí que sean buenas por cierto en limitado son súper buenas las criaturas que tengan algún tipo de evasión o sea que vuelen que sean imbloqueables que tengan algún tipo de habilidad especial tipo dañar primero arrollar ¿vale? ese tipo de criaturas son buenas casi cualquier criatura es buena ¿vale? en limitado casi cualquier cosa te vale porque no puedes aquí andar seleccionando mucho ¿vale? es lo que te sale ¿no? son buenos todos los anticriaturas por ejemplo corriente directa es una anticriaturas que jamás lo ves a ver jugar en construido porque es muy malo para construido no es competitivo pero en limitado es una anticriaturas bastante buena esta anticriaturas es buenísimo giro en la criatura y da menos dos menos cuatro es muy bueno mata casi cualquier cosa esta anticriaturas es muy buena porque además bueno es muy buena básicamente la rana no es muy buena para limitado y casi tampoco para construido esta criatura está bien ¿vale? por dos es un dos tres normalmente en limitado por dos un dos dos ya está bien pero ya cuando es un poquito más de dos dos ya está guay por dos un tres tres o un dos tres o un tres dos está guay para un limitado ¿no? y encima esta tiene dos habilidades extra mentor y se puede dopar más uno más uno pagando cuatro ¿no? a ver la mejor carta de este sobre seguramente sea el reducir con estilo seguido de corriente alterna está entre estas dos ¿vale? son dos muy buenos anticriaturas esta que tú la veis por cuatro un cuatro tres bueno por cuatro yo querría un cuatro 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 tres es de relleno esto por dos es un dos uno que gana en el primero en tu turno bueno está ahí ahí por debajo un poquito quizás este está bien ¿no? pero ya digo las dos mejores cartas de este sobre perdón las tres mejores cartas son o la esfera de captura o la corriente directa o el reducir con estilo al ser el primer pick es decir la primera carta que seleccionamos elegir una bicolor es un poco peor porque ya digamos que te posiciona en esa combinación de colores elegir una carta de un color solamente es un poco mejor porque te deja más abierto ¿no? pues elegir una cosa u otra irte a rojo-azul o rojo-blanco por ejemplo este lo que me trata azul-negro azul-blanco azul-rojo perdón entonces una carta de un solo color suele ser mejor una de las mejores estrategias dentro de este formato es la roja-blanca la azul-negra es seguramente la segunda mejor estrategia ¿vale? entonces por eso voy a elegir o la corriente directa o el reducir con estilo pues es un primer pick interesante voy a elegir la corriente directa porque boros rojo-blanco suele ser mejor mirad si hubiese cogido antes nos ha castigado la suerte ¿vale? si hubiese cogido la carta azul-negra fijaos dos cartas azul-negras bastante buenas que venían a continuación ¿no? pero bueno hemos elegido una carta roja he dicho que está bien el rojo con el blanco y aquí hay criaturas interesantes para rojo-blanco la que más salta a la vista es la capitana del fuego auténtico bastante bueno no agarajaboros tiene mentor por 4 es un 4-3 también querría 4-4 pero bueno me voy a conformar con 4-3 pero tiene mentor y además todo el daño que recibe se lo hace al rival está bastante bien ¿no? luego esta carta no es mala con ataque puede ganar puede ganar volar es una criatura por 2-2-1 no es muy bueno eso ¿vale? pero puede ganar evasión ya he dicho que evasión es muy importante el trasgo malumorado es muy bueno dices ah por 2-2-1-1 sí pero es que siempre que bloqueo se ha bloqueado antes de nada ya hace un daño entonces contra cualquier criatura que aguante 1 la mata instantáneamente ¿vale? antes de hacerse ningún tipo de daño de ataque o de defensa ¿vale? es muy bueno contra contra cualquier criatura prácticamente que aguante 1 ¿no? y contra que aguantan 2 o 3 también porque mata mata a que todos que aguantan 3 ya que empieza haciendo un daño y luego sus 2 de daño ¿no? entonces muy buena esta criatura pero no la voy a coger de segundo pick de segundo pick me iría o sea si tuviese que elegir la mejor carta de este sobre es la capitana que encima es de los colores que yo quiero jugar ya he dicho que rojo-blanco es una estrategia que me interesa luego la segunda mejor carta de este sobre seguramente sea el trasgo manumorado y luego la tercera pues puede ser la campaña de esa información está bastante bien yo creo a mí me gusta esta carta para una azul-negra puede estar muy bien y el explorador del horizonte así que vamos a coger la capitana perfecto y ya estamos un poco fijados en el rojo-blanco así que veamos normalmente la plaza de los portales no la metéis en un mazo de draft salvo que vayáis a más de 2 colores si vais a 3 o 4 colores pues sí la plaza de los portales está bien pero para una baraja rápida es perder un turno esta tierra vale aquí la mejor carta del sobre de hecho es la que más nos interesa es la onda cosmotrónica hace un punto de año cada criatura del oponente y dices bueno no es mucho porque seguramente no mates ninguna criatura con esto pero hace que no puedan bloquear así que precisamente para la barja boros es tu finisher lo juegas tienes 4 o 5 criaturas en mesa atacas y ganas la árbola guardiana es bastante buena también un poquito lenta es una baraja que pueda ser lenta pero no es mala no es nada mala baraja también tricolor seguramente sea lo más adecuado para esta carta el soplón susurrante está bastante bien pero claro necesitas una baraja de escrutar vale vamos a poner la onda cosmotrónica sin mucha duda realmente y aquí aquí hay un poquito de duda hay varias cartas que nos pueden interesar ya estamos un poco fijados en el blanco rojo este bicho no es muy bueno no es muy bueno porque solamente aguanta 2 entonces en cualquier bloque lo van a matar no es muy bueno vale el dragón este no está mal pero por 5 es solo un 3-3 pues que vuela claro eso es un plus está bien pero para una baraja boros de este estilo quieres bajar la curva de mana quieres jugar hechizos baratos entonces me fijaría bastante en los costes 1s Marikard Hadda muy difícil conseguir poner un token 1-1 sin que esto muera vale esto va a morir este bicho no es bueno vale no es especialmente bueno el testigo perseguido es un poquito mejor pero le pasa un poco lo mismo es un 1-1 entonces en los bloqueos siempre va a morir y Kale sí bloquea al bloquear o sea al bloquear muere dejas otro 1-1 con un vínculo vital pero tampoco es una mejora especialmente interesante y atacar tampoco es muy bueno atacando entonces en esta baraja en laboros el recluta novato está bastante bien porque atacando tiene daño al primero y como tu estrategia es atacar un 2-1 tiene daño al primero está guay así que seguramente coja el recluta novato no es que sea un gran pick pero de los demás es el que más me convence si ya tenemos hechizos de coste 3 y 4 y el coste 4 no me interesa demasiado esto lo metería muy de relleno en cambio este coste 2 está bastante bien para este estilo de baraja además lo puedes jugar tengas blanco o tengas rojo entonces está bien vale este sobre no nos favorece nada a nosotros esta carta es mejor de lo que parece por 4-1-3 vuelo es flojo porque solamente pega 1 aguanta 3 pero bueno pero no es una carta contra el juego entonces barajas lentas lo quieren las criaturas de ganar vida están bien siempre el vínculo vital es muy bueno en este formato pero es que esta criatura que más la realiza en todas las colecciones solo aguanta 1 entonces en todos los bloqueos en todos los intercambios muere prácticamente no es muy bueno por ese motivo vale esto para las verde y blancas están bien o sea realmente hay cartas aquí interesantes pero para nosotros la única que vale algo es esta es un coste 5 no estoy muy ilusionado por jugarlo lo vamos a coger porque es la única carta que me he preparado pero me gustaría poder dejarlo fuera si lo podemos dejar fuera significa que tenemos un buen mazo vale vamos a centrarnos un poco en nuestros colores rojo-blanco vale el testigo persigue de hecho que no me hace demasiada ilusión pero el jabalí sí el jabalí no es malo por 4 es un 3-3 o sea está por debajo de la media en cuanto a sus estadísticas vale pero ese más 2-0 está bastante bien por ejemplo por una criatura que daña primero y apega de 4 es muy difícil de bloquear o esta criatura vale que la quieren bloquear porque va a pegar 6 y dices joder pero es que la ha bloqueado también me hace daño además tiene sinergia esto con mentor si tu criatura tiene mentor y gana ataque va a ser más fácil que mentoree el jabalí es bastante bueno en esta estrategia así que lo vamos a coger vale aquí tenemos dos opciones bueno 3 más bien vale bueno 4 el portal siempre es interesante tener un portal o dos de tus colores para mejorar tu base de maná vale fijaos que la capitana es doble rojo doble blanco a veces no la vais a poder jugar esto ayuda vale bien pero no es un pick muy temprano o sea no os estreséis con ello testigo perseguido quiero llevar alguna carta de coste 1 pero voy a intentar esperar un poco vale de relación es muy buena carta hace que la criatura del rival no pueda bloquear de hecho solamente sea nuestro pick y la otra opción esto aunque sea verde blanco lo puedes jugar en una baraja con blanco perfectamente un 2-2 vigilancia bueno no está mal se puede meter un poco de red en una criatura para rellenar tu curva de maná para tener costes 2 y 1 que de momento no tenemos prácticamente nada pero voy a coger el removal la degradación puede parecer mala porque te puede seguir atacando esa criatura pero lo que quieres con una barja tan agresiva como esta es que no te bloqueen así que vamos a coger esa degradación vale aquí tenemos 3 cartas fundamentalmente vale no cogeis en general las auras no son buenas porque si te matan la criatura has perdido 2 cartas vale entonces es muy arriesgado coger auras estaría entre el escudante Bernadi que bueno es una criatura de coste 2 que rellena la curva que está bien el testigo perseguido que llevo ya un rato hablando de él pero es que no me gusta demasiado en este metajuego hay muchas es que contra un 2-2 fijaos no hace nada nada y esto y esto que para la boros no es muy bueno porque no necesitas ganar vidas y solo es un 3-4 y si no tienes que atreverse en juego por lo que sea cuesta 6 no vas a jugar mucho entonces voy a coger el coste 2 no es muy bueno pero me rellena un poquito la curva y no es malo del todo un poco lo que nos va a pasar ahora la guardia del distrito décimo es un poco mala por 2 es un 2-2 sin más pero al menos da un más 0-1 que en algún intercambio pues puede estar bien vamos a cogerla para rellenar un poquito la curva 2 como decía vale este bicho no es muy bueno salvo que consigas portales y de momento no tenemos ninguno voy a coger el coste 4 que aunque sea un poquito blandete que ya solamente aguanta 2 vale ya de estas cartas no queremos ninguna no vamos a jugar ninguna de ellas voy a coger la rabia maníaca no es mala del todo pero no la quiero jugar porque ya he dicho es un aura mira pues un coste 1 que al final no lo he querido coger antes hemos seleccionado otras cosas mejores pero a lo mejor llevamos una copia de esto no es tomada del todo estas cartas ya son de rellenos o sea ya son cartas de colores que no vamos a jugar y nos dan un poquito igual ¡WALA! ¡JOJO! vale aquí tengo un pequeño problema nos ha salido una mítica una mítica además bastante buena ¿qué haríamos? yo esta cuenta sinceramente la he creado solamente para que la vieseis para que vieseis como hacerlo yo sinceramente si estuvieseis jugando en estas situaciones vosotros y es vuestra cuenta y tal os diría que cogesis el Fénix porque es una mítica es muy importante es muy buena esta carta se está jugando muchísimo en todos los formatos de Magic y yo os diría cogedla por encima de cualquier cosa ¿vale? si no tenéis ya las 4 copias cogedla pero como a mi me da igual porque esta cuenta seguramente no la juega nunca más cuando acabemos la serie de Magic Arena desde cero voy a coger sencillamente la carta que es mejor para nuestro mazo ahora mismo y es el trasgo malhumorado con diferencias la mejor carta de este mazo así que la voy a coger pero ya digo si estáis construyendo una colección de cartas y tenéis el mínimo interés por montar una barja con Fénix coged el Fénix si es una mítica es difícil de conseguir ¿vale? porque las míticas salen muy muy poquito incluso espérate es que incluso en este mazo puede ser bueno un 4x4 un 3-2 vuela prisa es que no hay ninguna carta o sea a ver el trasgo malhumorado es bueno y me rellena la curva de coste 2 pero es que el Fénix es muy bueno vale vamos a ponernos en la situación imagina que hubiese una carta buenísima para vuestra estrategia en este sobre y el Fénix y el Fénix no os aporta nada a vuestro mazo en ese caso yo os recomiendo coger el Fénix como digo para completar vuestra colección a poquito que os interese pero es que en este caso no veo que sea mejor el trasgo que el Fénix incluso a pesar de que nos va a fastidiar un poquito la curva de mana voy a coger el Fénix porque está bien vale para este mazo si lo hubiese dejado pasar habría hecho mucho el tonto vale bien aquí no hay ninguna criatura que nos interese ningún remover ni nada pero los truquitos de combate están siempre bien así que vamos a meter el cobrar ánimos hay muchos ataques muchos bloqueos en limitado entonces cualquier cosa que dé más 2 más 2 más 1 más 1 más 3 más 3 lo que sea es interesante vamos a coger esto aquí al menos yo siempre llevo en todos los mazos 1 o 2 trucos de combate están bastante bien vale aquí aquí hay un montón de cartas que sí que nos interesan primera carta que nos interesa Valente de Casa Solar es un 2-2 de la primera o sea va muy bien ataques y bloqueos contra otras criaturas tiene mentor encima hace crecer tus otras criaturas como por ejemplo el testigo perseguido que es una caca por sí solo pero con esto mejora luego tenemos el explorador del horizonte como he dicho es una criatura que tiene evasión entonces es interesante luego tenemos bueno sargento corneador que si puedo lo voy a quitar porque no me gusta el coste 5 vamos a intentar dejar costes más bajos y legionario caballero celeste que es muy buena carta es una de las cartas boros que hace que quieras jugar boros así que vamos a coger de tercer pick por encima del valiente yo creo que la segunda mejor carta es el valiente y para nuestro sobre el puñetazo gravitatorio tampoco está mal no es específicamente bueno en boros es mejor en icet pero se puede jugar en boros e incluso el minotauro de guarda fundida es bueno especialmente en icet pero también se puede jugar en boros pero vamos a coger el legionario caballero celeste por 2-2 buena prisa está bien vale aquí hay un montón de cartas también súper buenas para empezar tenemos el portal para continuar tenemos el relicario los relicarios en general en draft no se juegan son un poquito lentos para el limitado se puede jugar una copia si queréis precisamente en boros es peor que en otras estrategias porque boros es muy rápida y esto es un poquito lento pero en otras estrategias más lentas se puede jugar una copia de relicario no lo voy a jugar el explorador del horizonte ya ha dicho está bien pero aquí tenemos dos cartas súper buenas ataduras luminosas es un excelente removal y rock de guerra es muy buena criatura atacante hace que todas las criaturas vuele pero vamos a coger las ataduras luminosas los anticriaturas son fundamentales en este formato y aquí otro anticriaturas aquí cosas que nos interesan está bien el jabalí que ya hemos cogido antes uno no es tan mal el disturbio es que hay que no es malo del todo el puñetazo ya hemos dicho también puede estar interesante la guardiana tampoco está mal para esta baraja es mejor en selesnia pero aquí está bien el explorador del horizonte como decía pero tenemos un removal golpe de justicia un removal bastante bueno así que voy a coger el removal bien aquí hay un par de cartas que nos interesan el jabalí la guarda del distrito décimo pero la más interesante y de lejos es la maga del gremio de la legión esta carta es buena porque por dos es un dos dos vale está en la media no es especialmente buena por ese motivo pero gira criaturas pagando tres eso es buenísimo gira criaturas es muy bueno es casi como matarlas no es lo mismo pero casi te quitas del medio durante ese turno entonces está bien y además lo puedes hacer todos los turnos y pagando seis hace tres años un oponente esta criatura puede ganar por sí misma si la partida se alarga se alarga y tienes mucho mana puedes activar su habilidad tres o cuatro veces tres o cuatro turnos seguidos y ganar solamente con eso los magos del gremio generalmente de cada uno de los gremios que hay son bastante interesantes un truquito si pincháis aquí ponéis el mazo de esta manera y podéis ver mejor la curva de mana tenemos una criatura de coste uno de coste dos mira ya tenemos una, dos, tres y cuatro está bien ya empezamos a tener unas poquitas veis un poquito la curva la idea sería que la curva fuese así o sea es decir muchas criaturas de coste dos unas poquitas menos de coste tres un poquito menos de coste cuatro coste cinco tal tenemos muchas cartas de coste cuatro solo una de coste cinco vale valorad un poquito tened en cuenta que tenéis que llevar por lo menos como mínimo entre como mínimo diez criaturas si es un mazo muy de control y bueno así hasta quince o veinte criaturas para los mazos de más criaturas entonces contad un poco las criaturas que lleváis antes de seleccionar no llevamos muchas criaturas realmente ahora mismo pero bueno no está mal la curva este bicho no es malo del todo requiere convocar o sea lo puedes jugar por dos o tres de mana realmente un dos cuatro pero no es muy bueno creo que vamos a coger el otro anticriaturas este una segunda de redacción yo creo que va a estar bien vale este bicho no está mal es un coste cinco un poquito alto pero está bastante bien nuestro mazo por tres un tres dos es muy mediocre aguanta dos en cualquier bloqueo va a morir o sea contra cualquier dos dos de estos que tenemos muere ¿no? entonces un tres dos no es muy bueno pero este bicho está bien vamos a empezar otro testigo perseguido lo voy a coger ahora pero a lo mejor lo sacamos no quiero llevar tantos costes unos mediocres de ese estilo y aquí ya nada ya he dicho antes que el maneja martillo este no me interesa mucho lo voy a coger ahora pero es posible que lo quitemos no voy a jugar un segundo de estos voy a coger el puñetazo gravitatorio que no lo cogimos antes ¿verdad? lo voy a dejar en el banquillo por cierto una cosa los grad clasificatorios se juegan a presto pueden decir la mejor de una partida así que no hay segunda y terceras partidas no vas a banquillar así que las cartas que no juegas en tu mazo principal van a tu banquillo y si hay segunda y tercera partida pues puedes introducirlas en el mazo ¿vale? pero este formato draft rankeado se juega sin banquillo porque es el mejor de una partida así que no vais a usar el banquillo esto nos viene genial lo voy a coger ¿vale? otra de estas otra de estas no me gusta nada esta carta o sea decir se puede jugar pero no me gusta especialmente voy a meter en el mazo la guardiana la de death pero es posible que la saquemos y esto es muy bueno un remover muy bueno que antes no cogí pasé por alto pero que ahora sí que nos interesa está bastante bien ya teníamos bastantes criaturas de coste 2 así que podemos pasar de ello vale llegamos al tercer y último sobre y una carta súper interesante para nuestro mazo esta carta gana solo partidas es muy buena ¿vale? respuesta resurgimiento nunca la vais a ver jugar en construido ¿vale? pero hace 5 años es una criatura atacante o bloqueador o sea si mata prácticamente cualquier cosa que está atacando o bloqueando genial y el resurgimiento es una especie de turno extra ¿no? así que esta carta va de cabeza a nuestro mazo ¿qué más cartas hay aquí buenas? la verdad es que el unicornio es muy bueno cada vez que ataca da más uno más uno a todas las criaturas que controlas hasta el final del turno entonces ella misma se convierte en un 3-3 al atacar y el resto de tus criaturas también se dopan más uno más uno es muy bueno el unicornio ¿eh? no lo voy a coger porque tenemos una carta mucho mejor que es respuesta resurgimiento siempre mirad la rara lo primero porque la rara suele ser más poderosa que las otras cartas y es la primera carta que tienes aquí primero viene la rara por cierto es una cosa que me he dicho al principio pero primero viene la rara y luego vienen las tres infrecuentes y luego ya todas las demás son las comunes ¿no? generalmente las raras son más potentes que el resto de cartas luego las infrecuentes son más potentes que las comunes y luego ya por último las comunes y a veces más o menos una de cada seis o de cada siete veces la rara es mítica que es incluso más potente que las raras ¿no? la otra carta que nos podría interesar de este sobre fundamentalmente es el trasgo malhumorado que al final no hemos cogido ninguno de ellos me gusta mucho pero no tenemos y luego la guardia la guardia del díxito décimo pero es un poquito floja así que va no hay mucha duda respuesta resurgimiento es muy buena y en nuestro mazo mejor todavía vale aquí hay dos cartas muy buenas patrulla del parellio porque todos los bichos que tienen evasión son buenos y este tiene evasión y vigilancia o sea puede atacar y puede bloquear a la vez el mismo ataca y luego puede bloquear el siguiente turno ¿no? y además tiene mentor con lo que dopa tus criaturas ¿vale? pero la bestia de carga indiscreta es que aunque por 5 sea un 3-3 que es un poquito mal tiene vigilancia o sea puede atacar y bloquear pero gira dos criaturas del oponente entonces quita bloqueadores de en medio voy a quitarle el coste 5 este que no me gustaba ya os digo el sargento corneador y vamos a meter una segunda bestia de carga ¿vale? oh que rabia si llego a saber que en el siguiente sobre venía esto me habría cogido el bicho este que volaba y ahora habría cogido la bestia de carga porque no voy a jugar 3 es demasiado es excesivo llevar 3 bestias de carga yo creo vas a llevar 2 bestias y una onda cosmotrónica que son cosas de girar criaturas del oponente ¿no? pues como ya no quiero llevar 2 ondas cosmotrónicas en un mismo mazo y 2 bestias es que al final es excesivo son cartas redundantes voy a coger la segunda onda cosmotrónica bueno no sé uff vamos a coger maravillosa por cierto la mejor carta de este sobre está un poco disputado pero podría ser el depredador para los mazos azul negros es buenísimo para los mazos azules rojos la crepitotesis es muy buena luego el coso duplicado está interesante para barajas verdes está bien recolector scroll está bien ganas vidas pero vamos a coger el portal como digo un portalito en las barajas agresivas uno en las barajas más lentas puedes llevar 2 portales pero un portalito os va a venir bien te veréis lo vamos a coger por encima del resto de cartas porque es que no las voy a jugar bueno la estructura de filos no está mal es un poco relleno pero tiene mentor y pega 3 así que casi seguro que va a poder mentorar sobre otras criaturas que pegan 2 la vamos a coger bien ¿cuántas criaturas de coste 2 llevamos ya? llevamos ya unas cuantas pero como hasta el final no voy a decidir cómo va a ser el mazo porque luego tienes todo el tiempo del mundo para ver qué cartas metes y sacas esto solamente es una idea ¿no? una idea inicial de cómo voy a dejar el mazo esto estaría guay para banquillos pero como no se banquillea pues no tiene mucho sentido para un banquillo está bien meterse a esto ¿vale? o sea lo podría coger ahora si supiese que luego hubiese ahí banquillo pero no lo hay no me gusta mucho este bicho ya tenemos 2 de hecho en el mazo a lo mejor ni los juego así que los voy a quitar que seguramente así que no un relicario boros ya he dicho antes que no me gusta mucho llevar relicarios una baraja tan agresiva pero podríamos meterlo o un coste 2 tener suficientes coste 2 cuando llegue el momento de montar el mazo ¿vale? y el relicario boros no lo voy a jugar casi seguro igual esto casi seguro no lo voy a jugar lo llevaría de banquillo contra otras barajas muy agresivas por cierto en este sobre esta carta es buena se puede llevar de base incluso pero es especialmente buena de banquillo ya os dije antes que esto es bueno esto no es malo del todo está bien para barajas verdes y esto es bueno en las barajas azules negras para que lo tengáis en cuenta en este formato por cierto este bicho es bueno es un bicho que aguante 5 es un problema para la mayoría de banquillos vamos a coger esto para el banquillo pero digo ni siquiera hay banquillo ¿vale? podríamos llegar a jugar dos copias de esto lo vamos a seleccionar tres copias no vamos a jugar nunca en la vida lo voy a coger pero va o el relicario boros lo voy a coger para si acaso al final decidimos meterlo no creo que lo juegue ¿vale? seguramente lo saque pero ahora tomaremos la decisión no voy a jugar auras ¿vale? ni la rabia maníaca ni la vigilia de luz de velas así voy a coger esto por si acaso queremos marqueturas de coste 2 ahora ya digo seleccionaré cuando lo tengamos más claro y aquí ya no quiero nada ninguna de estas cartas ya tenemos demasiado de estos y estas cartas como veis no voy a jugar ninguna de ellas las cojo al bulto segundo relicario obviamente no lo voy a jugar si estoy dudando jugar el primero vale excelente progreso de la bóveda ¿qué es esto de la bóveda? primera vez que nos sale haré un vídeo específico para la bóveda así que de momento no os preocupéis mucho por ello bueno ahí estaba explicado sencillamente los mazos como mucho pueden llevar 4 copias de una carta ¿no? entonces cuando te sale una quinta copia de una carta en lugar de quedarse en tu colección quinta, sexta, séptima copia de la carta lo que hace esa carta se va a la bóveda y la bóveda es un sitio que ya os explicaré como digo en otro vídeo para qué sirve qué ocurre etcétera etcétera y en qué consiste el tema ¿no? vale perfecto bien ahora mismo fijaos llevamos 47 cartas lo que os he comentado alguna vez tú no quieres llevar 47 cartas en tu mazo si te dejan llevar 40 tú quieres llevar 40 para que te salgan las buenas ¿cuáles son las buenas? por ejemplo buena, 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 buena sería el legionario caballero celeste la capitana fuego auténtico el fénix es de las buenas ¿no? entonces si llevo 47 cartas la probabilidad de que me salgan esas cartas es mucho menor por cierto ¿cuántas tierras lleva normalmente un mazo delimitado de 40 cartas? llevan en torno a 17 tierras ¿vale? normalmente 17 si la baraja es muy lenta y lleva hechizos de coste alto puedes llevar 18 tierras por ejemplo ¿vale? que tu baraja es de costes baratos y tal pues puedes llevar 16 tierras de hecho es lo que voy a hacer el juego automáticamente te pone 17 tierras como podéis ver me ha puesto automáticamente 8 llanuras 8 montañas y el portal voy a quitar una tierra básica ¿vale? una llanura o una montaña ¿qué voy a quitar? llanura o montaña pues seguramente montaña como podéis ver llevamos muchos más hechizos blancos que rojos este es doble rojo va a ser un problema y este es doble rojo también de hecho los únicos hechizos doble rojos o sea los únicos hechizos de doble color son rojos aunque también este es de doble blanco pero llevamos muchas más cartas blancas que rojas así que voy a quitar una montaña vamos a llevar 16 tierras ¿por qué? porque este mazo es muy agresivo voy a quitar los manejamartillos que no me gustan ¿vale? ahora mismo voy a quitar otras 4 cartas más me gustan estas cartas ¿vale? o sea llevar 2 bestias vamos a llevar 2 bestias aunque podríamos dejarlo en una bueno voy a dejarlo en una porque llevamos 16 tierras y no hay que llevar muchos costes altos venga sí una bestia una onda cosmetrólica suficiente para girar criaturas del rival obviamente la capitana es una de nuestras mejores cartas el jabalí es bueno el fénix es una de las mejores cartas el guarda de led es un poco mediocre lo voy a quitar el relicado lo voy a quitar la vida casi lo tenemos entonces luego criaturas random aunque sean un poquito random algunas de estas criaturas las vamos a dejar vale pues aquí podemos quitar por ejemplo ¿cuántas? por cierto para saber cuántas criaturas llevas pinchas aquí llevamos 15 criaturas son poquitas para un mazo boros pero son suficientes voy a dejar un cobrar ánimos no me gusta llevar demasiados trucos de combate me gusta llevar uno y ya está porque si no tienes criaturas ¿qué truco vas a hacer? o si el oponente está enderezado vas a jugar el truco y si en respuesta te mata la criatura ¿qué? has perdido dos cartas entonces los trucos de combate siempre son peligrosos porque te pueden hacer dos por uno y tal entonces hay que darlos con mesura y jugarlos con cuidado en función de lo que pueda tener el rival pues ya está ya tenemos 40 cartas me gusta como está el mazo creo que está bien creo que está curioso no sé si es suficientemente bueno pero de luego está bastante bien está curioso pues nada le doy a listo y a jugar 40 cartas hemos dejado fuera todo esto esto sería nuestro hipotético banquillo ¿vale? pero no banquillo en este formato ¿vale? por cierto es un evento que se juega a lo que ocurra primero o que consigas 7 victorias o 3 derrotas en ese momento se acaba y te dan los premios correspondientes al número de victorias que lleves con 0 victorias te dan 50 gemas y un sobre al menos te dan un sobre ¿vale? y si consigues las 7 victorias 950 gemas y 2 sobres recordad que este draft cuesta 750 gemas así que si ganas 950 gemas te puedes jugar un draft más gratis totalmente y además te sobran 200 gemas y además te han dado 2 sobres y además los 3 sobres que has abierto pues decía que es una buena forma de completar tu colección ¿no? veamos a jugar y si veis un poquillo como el tema del formato limitado el limitado a ver normalmente en Magic siempre elige salir el que sale tiene un poquito de ventaja pero el limitado como el formato es un poquito lento a veces te compensa no salir en este mazo no este mazo es súper agresivo y voy a querer salir siempre ¿no? tenemos una mano muy buena nos la vamos a quedar obviamente tenemos 2 remogal contra sus criaturas tenemos las 2 montañas que cuesta la corriente directa así que genial y tenemos 2 criaturas de coste 2 una de ellas con evasión así que poco más se puede pedir ¿vale? vale, busca una tierra básica de bosque o llanura y la pone en su mano ahí está una llanura vale, ya sabemos que es una selesnia la selesnia es un mazo de criaturas fundamentalmente grandes con convocar las criaturas más grandes que juega tienen convocar entonces me interesa que no tenga muchas criaturas en juego porque las va a poder convocar las grandes más fácilmente así que si me juego una criatura uff halcón de sanador parece que va a jugar algo más no vale, voy a hacer lo siguiente voy a atacar y si me bloquea perfecto me parece un buen intercambio he dicho no no voy a pagar 2 para que vuele mi criatura no me hace falta vale, veis no bloquea y voy a jugar 2 y voy a jugar 2 criaturas este turno ay no, no podemos solamente podemos jugar una criatura o jugamos una criatura o matamos el halcón sería una opción matar al halcón pero es demasiado pequeñito para que me moleste vamos a jugar criatura necesito que guardar una vida por turno voy a jugar criatura voy a seguir teniendo yo presencia en mesa y ya he dicho me gustaría que no tuviese muchas criaturas para que no pueda convocar pero fijaos prefiero que convoque y le echo unas estaduras luminosas al bicho gordo que juegue o prefiero dejarme la corriente directa para algo más gordo que esto es cierto que va a atacar que va a ganar vidas y tal pero bueno veis ahí está tengo un bicho con convocar la verdad es que ha convocado una caca pero bueno de hecho es que esta me compensa que me bloquee voy a atacar si quiero bloquear que me bloquee ya da igual que quiera que me bloquee que pierde esta criatura me interesa vale pues vamos a jugar esto y ya digo como sus criaturas no son peligrosas ahora mismo en absoluto y sigo teniendo removal estoy jugando de momento mis criaturas para seguir teniendo yo presencia en mesa y meter presión y es que este turno era muy bueno jugar esto puede que él lleve a todas las luminosas también y nos bloquee nos elimine la capitana de fuego auténtico lo cual me va a fastidiar la corriente directa vale este ataque es un poquillo un poquito raro si bloqueo y dopa a su bicho el daño se lo sigo haciendo a él vale no voy a bloquear porque si me mata este bicho yo es que quiero atacarle quiero que esté vivo para mentorear sobre alguno de ellos vale ataco mentoreo y si juega un bloqueador ahora se lo elimino con las ataduras luminosas creo que lo tenemos un poco a nuestro favor vale o sea este ataque le digo podría haber bloqueado sé que tiene algún truco de combate él va a dar más 2 o más 2 o más 3 y ahí está esto hacía más 1 más 1 hasta el final de turno por cada criatura que controlase es lo que iba a hacer con este me mataba a mi bicho bueno no está mal no está mal ha perdido dos cartas y casi no ha hecho nada en particular ahora vamos a jugar bichos yo juego antes de atacar porque sé que no puedo hacer nada bueno le hicieron dos manos blancos pero con dos manos blancos no puedo hacer nada pero es que no lo he liado vale y si hace cualquier cosa bueno tenemos para matar sus posibles criaturas vamos a ver que hace podemos matar esto con esto vale a este bicho lo que se lo decía de convocar pero no nos importa demasiado lo quitamos en el medio con las acturas luminosas de hecho este bicho luego puede ganar volar no hace falta que le volara ya lo hemos dejado en 6 entre la corriente directa hace 4 daños vale 2 y 2 se puede jugar 2 veces con la habilidad de recargar y el bicho que vuela es prácticamente un bloqueador un problema realmente es un problema si vamos a atacar con todo a ver como bloquea y en función de como bloquee podemos tirar corriente directa directamente a él y le matamos vale en dos ataques vale vale le entra en 3 pues si no tiene nada de ganar vidas ha perdido el siguiente turno así que vamos a por ello voy a ir a por su cabeza también le podemos matar el bicho y asegurarnos asegurarnos de que aunque gane vidas no nos la lía nada venga vamos a matar el bicho lo más seguro es matar el bicho porque fijaos tenemos 3 atacantes aunque juega un bloqueador tiene solo 4 tierras aunque juega un bloqueador solo con los ataques ya le matamos y además aún sí tenemos esto de seguro de vida por detrás así que bueno empezamos bien la primera partida ganándola seguramente por cierto Selesnia sea uno de los mazos más flojos dentro del draft de Gremios de Ravnica seguramente más fuerte sea este el boros el blanco rojo seguido o casi empatado con el dim y el azul negro pero Selesnia es de los flojetes decide conceder porque solamente atacando con un bloqueador le pasaban 3 de daño y ganábamos subimos de nivel genial nos dan ya tenemos todo ya hemos completado los niveles entonces a ver ¿qué es lo que nos dan? vale nos dan un sobre por la victoria la quinta victoria de la semana eso está claro nos dan 250 de oro por la primera victoria del día vamos a la inicio vamos a nuestro árbol de dominio nos han dado un comodín mítico por llegar a nivel 24 ahora siempre nos falta completar el nivel 24 y el nivel 25 para que nos den 5 mazos preconstruidos que está genial el árbol de dominio ya lo teníamos completado ya lo habíamos completado en los vídeos pasados ¿no? vamos a abrir el sobre que nos han dado a ver si nos hará alguna de las cartas que necesitamos vale de estas cartas no necesitamos ninguna y la rara es un seraldos del arrasamiento final bueno ninguna carta que necesitásemos pero bueno ya sabéis vamos completando la rueda para que nos den un comodín de raro que luego podemos cambiar por cualquier cosa vale genial vamos a volver al evento por cierto cuando veis a la pantalla de inicio el evento veis os aparece aquí si no apareciese aquí le pincháis bueno pincháis en el botón de jugar veis os aparece resaltado como con un fluodecillo estamos jugando booster draft se llama booster draft es el nombre completo ¿vale? normalmente se dice la palabra draft pero el nombre completo es booster draft y vamos a por la segunda partida a ver si nos sale también como la primera joder hemos empezado guay ganando la primera partida creo que hemos hecho un buen draft yo creo que tanto si ya manejabais si ya sois experimentados en magic como si no creo que vais a haber aprendido cosillas de ese draft interesantes el punto uno de los puntos así dudosos de mi estrategia ha sido cuando he dudado entre el fénix o el trascón malumorado cuando era claro que era el fénix lo que había de coger independientemente de que fuese mítica o no mítica vale no te puedes quedar manos de una tierra ¿vale? o sea en general no os quedéis nunca manos de una tierra salvo circunstancias muy excepcionales ¿no? vale mucho mejor hemos hecho un hooligan tiene dos tierras que es lo que necesitamos un poco para ir funcionando sale el oponente por tanto tenemos la opción ahora de robar una carta extra y por tanto la mano va a ser mejor ya tenemos una degradación en mano tenemos de hecho dos removals tenemos la degradación y la onda cosmotrónica así que no queremos más la tiro para abajo y veis ahora mismo pues sí prefiero robar una tierra a un removal porque con dos tierras no podíamos jugar la mayoría de los chistes de la mano vale sale una ketura muy buena es un mirror ¿vale? suyo es blanca roja también pero fijaos que su mazo de momento la ketura que ha jugado es simplemente superior a la nuestra totalmente ¿vale? su filancia está bien pero es mejor dañar primero y mentor es que tiene dos habilidades su creatura es muy buena en comparación con la nuestra no podemos bloquear luego tenemos removal tenemos esto y tenemos esto vale dos unos unos no voy a atacar no quiero que me haga doble block ¿por qué? porque tenemos una onda cosmotrónica que le reventamos ¿eh? o sea le humillas con eso así que vamos a jugar instructora de silos no voy a atacar ese turno y el siguiente turno le matamos los dos tokens con la onda cosmotrónica y sus bichos no pueden bloquear ah bueno va a va a mentorear sobre una de los tokens es cierto no había caído o se nos pone en mala partida bueno podemos bloquear aquí no mentorea bloqueo fácil salvo que tenga el truco vale también tiene el truco bueno no podríamos hacer nada contra esto con esto nos iba a matar una creatura así ha empezado super fuerte ya hemos perdido esta partida no vamos a poder hacer nada nos ha pasado por encima ha salido super bien entre que ha salido él que hemos hecho en mulligan y que su creatura de los C2 como habéis visto era sencillamente superior a las nuestras buah y ahora que no voy a bloquear no voy a bloquear porque prefiero bloquear luego al 3-2-6-3-6-1 a ver si robamos una creatura buena ahora no es buena pero es una creatura la reacción ahora mismo no sirve de nada contra una baraja que es tan agresiva como la tuya obviamente la reacción pues no es buena bueno tenemos 2 bloqueos algo es algo nos quedamos a 4 a ver si robamos una creatura un poquito grande que puede bloquear al valiente la creatura nos quedan 4 vidas perdemos nos han humillado pero bien nos han pasado por encima bueno no perdemos puntos ya sabéis que en bronce y plata no se pierden puntos de ranking así que no pasa nada solamente suman las victorias así que genial vamos a por la siguiente partida la baraja del oponente era muy parecida a la nuestra solo que ya veis su creatura de coste 2 era superada nuestra ha tenido el truco de combate es que al haber salido él se nota mucho agresiva contra agresiva el que sale tiene una ventaja bastante grande y ha tenido justo las cartas oportunas en cada momento vale una mano que está bien un pelín lenta nos falta la tercera tierra para empezar a jugar hechizos tercera y cuarta tierras pero bueno esperemos robarlas vale nos ha jugado lo que podemos ver un muro los muros son muy buenos contra las barajas agresivas en general obviamente la degradación no hace nada a un muro la degradación es que no puede bloquear y no pueden activarse sus habilidades mira pues al menos no podría robar cartas sacrificando al bicho este pero bueno no voy a jugar una degradación sobre un bicho que sencillamente no puede atacar una selesnia selesnia como comentaba antes no es un buen mazo no es una buena combinación de colores en este metajuego no significa que sea mala del todo ni que no te pueda ganar pero no es la mejor desde luego de las combinaciones seguramente la mejor ya vimos comentar es boros con dimir aproximadamente ¿no? hace mucho que tampoco no jugaba este bicho es muy bueno no está jugando todo bichos que aguantan mucho contra una braja agresiva como la nuestra la verdad es que dentro de los selesnia es lo peor que nos podía tocar va tan sobrado que decide atacar lo voy a bloquear si hubiese atacado antes de jugar este bicho con tres tierras interesadas yo no habría bloqueado porque digo wow tiene un truco no voy a bloquear joder nos hemos robado las dos degradaciones contra un mazo que no nos sirven de mucho ah no he dicho antes que no puede atacar no la declaración es que no puede bloquearlo he dicho todo mal no habéis ni caso de lo que he dicho antes que me he liado esto tiene rich además tiene alcance por lo que el caballero no hace nada voy a jugar igualmente el legionario no voy a atacar porque puede bloquear con su captura con alcance y no vamos a atacar nada pasamos el turno y así el siguiente turno bueno pues tenemos la degradación para que sus criaturas no puedan bloquear ya veremos cual de ellas o sea si una degradación contra un muro es buena sí claro hace que el muro no valga para nada pero no vale para bloquear y encima tampoco para activar sus habilidades lo que he dicho antes estaba mal no sé por qué tenía en la cabeza que la degradación hace que no puedan atacar como si fuese otra carta hay una carta que es parecida que es que no pueden atacar esta es que no pueden bloquear y por eso pueden en laboros y por eso en la partida anterior no lo he jugado sobre su caballero 2-2 porque me daba igual que no pudiese bloquear si lo que estaba haciendo era atacarme bueno pues hemos robado la segunda montaña lo cual hace que me apetezca mucho mucho a lo mejor la tercera montaña perdón en lugar de la segunda de la hora lo cual habría hecho que me apetecese mucho por la capitana pero no podemos vamos a darle esto a la reclusa de garras curvas reclusa garras curvas para poder atacar ya con el legionario caballero celeste un problema como decía alguna vez iba a ocurrir que no tuviesemos la segunda danura y que no íbamos a poder jugar la capitana esta venga primer daño que hacemos no me lo mates parece que tiene algo perfecto pues no podemos jugar nada así que le pasa el turno automáticamente al rival otro es un 3-2 de violencia bueno no es muy bueno fijaos la onda cosmotrónica por muchos bloqueadores que tenga no vamos a hacer que no pueda bloquear ninguno está jugando muy mal nuestro pronóstico no sabe jugar vale o sea tú debes atacar antes de jugar nada si hubiese atacado con este bicho yo seguramente no lo habría bloqueado porque no me quiero no quiero correr el riesgo nada vamos a atacar con la voladora y listo esperemos que siga sin tener nada iba a jugar el soldante a ver nadie y algún día no lo voy a bloquear vale quiero que mis bichos sobreivan porque algún día quiero atacar con todos con la onda cosmotrónica y hacerlo un montón de en el mismo turno eso lo que estaba comentando que es que doble blanco doble rojo es un coste un poquito enrevesado por eso aunque los portales entran girados necesitas alguna tierra que dé dos de maná dos manás distintos mejor dicho maná de dos colores distintos debería de atacar con esto vale ya tenemos dos blancos esto es un poquito ya game over podemos jugar podría haber jugado a la bestia de carga ahora pero prefiero jugar la capitana de fuego auténtico y el siguiente turno con la cosmotrónica y ganamos vale nos ha matado nuestro bicho volador que era el que estaba penetrando vamos con la capitana de fuego auténtico fijaos que ya pegamos cuatro y dos seis y dos ocho más el mentor nueve vale de todas formas vale pues esto da maná de cualquier color nos va a carta vale vale quedan dos cartas en mano supongo que si no tago el turno anterior aún menos atacar ahora vamos a jugar la bestia de carga le vamos a tirar las las criaturas molestas yo creo que van a ser yo creo que lo yo creo que le voy a girar todo eh o sea es decir le voy a girar Octapi este el Octapi y el token y le vamos a tirar degradación al muro y vamos a atacar con todo y así pasan más daños y ahora no sé si no puedo activar la habilidad de robar carta con el muro salvo que lo quiera hacer ahora tendría que haberlo hecho dado que si no el muro ya no hace nada atacamos con todo mentoreamos siguiente turno onda cosnotrónica y esta partida la hemos ganado vale el rival ya digo a ver estamos en pronto siempre que hay gente que no sabe jugar todavía muy bien a esto que comete fallos siempre atacad primero y luego jugad vuestros hechizos para que el oponente piense oh tiene cuatro tierras enderezadas puede tener trucos no veas le haces en cambio si te has girado completo dices ya no puedo jugar nada más pues lo quedo con tranquilidad a ver tiene cuatro de maná no tiene cinco de maná enderezados y una carta en mano que podría ser algún truco pero ya digo con la onda cosnotrónica nos aseguramos la victoria una pena que en el draft veis ahora si está atacando que es lo que tendría que haber hecho desde el principio yo no voy a bloquear porque no me importa comerme tres de daño quiero que mis bichos sobrevivan pues nada onda cosnotrónica un daño de todo no pueden bloquear atacamos con todo mentoreamos sobre el más pequeño para que todos los bichos para que los bichos hagan el mismo daño todos ellos o al menos parecido sería estúpido si le diese mentorear a este que ya pega de tres porque si pudiese matarlo o bloquearlo pues sería el que bloquearía o mataría en cambio si repartes el daño hace más efectivo el daño que haces pues nada una partida bastante difícil el mazo del oponente era bastante malo los muros en general no son buenos porque no pueden atacar y como se ganan las partidas atacando bueno subimos a a bronce 2 ya ah no nos subió a bronce 3 pensaba que estamos en bronce 3 antes bueno da un poco igual porque ya digo que tampoco me importa mucho el ranking en esta cuenta que estamos empezando desde cero pues pensaba que ya estábamos en bronce 3 y con esto subíamos a bronce 2 vamos a ver la siguiente partida vamos 2-1 vamos bien le digo que el evento no acaba hasta que no tienes tres derrotas o siete victorias ojalá pudiésemos llegar a las siete victorias estaría guay fijaos que nuestro oponente es plata vale se ve porque este símbolo es de plata ay que pena de mano podemos jugar solamente dos de los cinco hechizos que tenemos con dos montañas pero si robamos la y encima es bueno si robamos una llanura que el mazo lleva más llanuras que montañas creo que llevamos ocho llanuras más el portal y robamos una carta extra y podemos empezar jugando estas dos me la voy a quedar me la voy a quedar es un poquito arriesgado quizás tendría que haber hecho un mulligan jejeje pero si es que encima tenemos suerte y bueno a ver si robamos la llanura en alguno de los próximos tres o cuatro turnos zas a la primera cuando sales tú merece la pena hacer esas cosas no bloquear si bloqueas tonto vamos tierra no voy a jugar a la maga del gremio de la legión no hay prisa porque ahora mismo es un 2-2 sin más para poder empezar a activar sus habilidades va a pasar un tiempo así que voy a jugar el peor bicho de los que tenemos ahora mismo en juego pero que al menos atacando es bueno el recluta novato sabes si juega a un bicho que aguanta dos el recluta novato pues puede con él podría haber dejado el testigo bloqueando mira dejó una tricolor roja verde blanca o sea es decir Naya es raro ver en un draft no la bloquear mi criatura es mejor atacando que bloqueando quiero conservarla va a pagar dos para que vuele es muy buena opción o sea en draft es muy importante la curva de mana es decir es muy importante jugar criatura cada turno muy importante así que perder tu tercer turno en darle borrar a este bicho es muy malo muy malo para él quiero decir vale y ahora que o jugamos ya la maga del gremio o jugamos el escudante voy a jugar el escudante de momento y si juega un bloqueador tenemos respuesta vale fijaos que esto nos da un turno extra o sea un ataque extra luego más adelante bueno y además da daño al primer vigilancia es que es muy buena esta carta vale ha jugado tierra y no ha jugado nada vamos a volver a atacar con todo a ver que hace tenemos ya por cierto cinco tierras para jugar esto y esto el siguiente turno o sea que esta partida está muy muy a nuestro favor también o sea puedo jugar un bicho muy bueno ahora vale pero por muy bueno que sea entre la bestia y la respuesta de resurgimiento vamos a poder responder de cualquier manera voy a permitir que se nos muera este bicho no veo como puede remontar en esta partida con mucho removal si jugara dos o tres removal seguidos pues bueno podría remontarla ni siquiera que mi portal es para que ese bicho sea bueno más uno más uno y vigilancia dos fases de ataque estoy un poco con la duda vigilancia dañar primero es un 3-3 jugar la degradación es un poco pobre ¿no? también podemos girárselo vamos a hacer lo siguiente vamos a jugar el bicho que es más 3 en el mesa se lo giramos atacamos con todo y el siguiente turno ya veremos tenemos la degradación para hacer que uno de sus bichos no pueda bloquear y la maga para girar uno de sus bichos y seguir atacando entonces quiero decir que tenemos tantas opciones y luego la respuesta incluso o el resurgimiento ¿vale? para hacer un ataque doble también puede ser precavido y ataca adelante como no vas pillado de vidas vas sobrado tu ataca y encima tengo un bicho que gira otros vidas eso sí que no me lo esperaba en absoluto una carta muy buena como es rara es normal que uno no se la espere pues 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 lo que decía o juega mucho remover o la partida tiene pérdida pues sí tiene un removal brutísimo además contra nosotros bueno no está perdido esto tranquilos mira este gorrino está muy bien le damos más dos más pero a nuestro bicho hacemos que su bicho no pueda bloquear le dejamos en cuatro y la partida está ganada otra vez entre la respuesta a surgimiento y la onda cosmotrónica el siguiente turno deberíamos ganar vuelve a necesitar removals un removal o dos y cuarta vale es buena pero no es suficiente onda cosmotrónica y game over llegamos justo cuatro y ganamos vale ha estado bien pues la verdad es que sí que ha tenido respuestas entre el clanín ensordecedor y el ángel este eran respuestas a lo que nos ofreceníamos vale seguimos jugando 3-1 excelente le digo si es que la bros es una bros que funciona así si no lo tenéis muy claro y vais a jugar gremios de arácnica os recomiendo probar boros forzar boros es una buena opción ¿vale? forzadla vale la mano esta tiene un problema que solo tenemos una criatura son muy pocas pero al salir nuestro oponente vamos a ver una carta extra vamos a confiar en robar alguna criatura y demás no voy a tirar la degradación sobre un rasgo portaestandarte que además es una criatura para atacar no para bloquear cabrón mía tenemos que meter onda cosmetrónica para matar todo que bien nos vendría bueno de momento no voy a matar ninguna de estas criaturas ni voy a hacerles nada digamos onda cosmetrónica podría ser la clave para matar todos sus bichos entonces no me corre tanta prisa ni voy a bloquear siquiera a su a su trasgo wow ahora seguro que no voy a bloquear tenemos un problema entre el mentor y las cartas que va a ganar pero bueno ya solamente quedan tres cartas en mano pensemos un poco en positivo ahora tengo dos opciones podríamos echar ataduras luminosas sobre uno de los dos bichos o respuesta o golpe de justicia tenemos respuesta a todo es lo que quiero decir el bicho volador es pesado es molesto y volador y lifeline que o sea lo tiene todo si le tiramos golpe de justicia se hace de no a sí mismo y gana vidas otra vez ¿vale? gana otras dos vidas tenedlo en cuenta vale vamos a tirar las torres luminosas así usamos el turno de alguna manera útil y no tengo especial interés en bloquear el trasgo de puerta estandarte ahora mismo así que voy a atacar si quiere pegar de uno bien si quiere pegar de tres también estoy pensando sí vamos a esperar tenemos aquí dos anticriaturas más para matar lo que juegue y al entrar propio trasgo este esto se puede jugar con dos rojos esto con rojo blanco así que tenemos mana para poder jugarlo no vamos a poder jugar la capitana probablemente el siguiente turno un tribunal del compro interesante las torres luminosas supongo pues aquí he metido yo un poco la pata bueno no es que haya metido la pata es que hemos tenido un poquito de mala suerte con eso voy a atacar el vado pasa su trasgo en puerta estandarte y le voy a matar a dos criaturas le vamos a matar con respuesta el trasgo y con golpe de justicia al halcón la verdad es que da igual como lo hagamos no, con respuesta al halcón y con golpe de justicia al trasgo seguramente lo dope antes de atacar para mentorear vale, mentorea dos veces genial así ha perdido así sí que ha perdido el turno entero vale le vamos a matar el pollo con esto y el golpe de justicia es que no nos podemos comer cinco o sea bajar a seis vidas es demasiado peligroso con una naranja roja blanca de ese estilo vale ahora si robamos una llanurita una llanurita voy a atacar ahora tiene un 1-1 lifelink y yo no lo voy a poder bloquear pero bueno no pasa nada a ver si podemos jugar a ver si robamos una llanurita y podemos jugar alguno de estos dos bichos a una montaña y al menos la bestia de carga para tener un buen bloqueador wow problemas eh estamos en problemas pega cuatro y dos seis y con lifelink además lo digo porque podríamos simplemente tirarle la degradación a esto y seguir atacando nosotros que también pegamos de seis pero es que a él le quedan muchas malvidas que a nosotros podemos hacer un doble block al elefante vamos a hacer doble block al elefante estamos en una situación en la cual no podemos permitirnos comernos seis ya y bueno vale daba igual porque el doble block lo tenemos que hacer sí o sí bueno y si robamos una tierra al menos sabemos que podemos bloquear consistentemente él está sin cartas en mano vale tenemos un bloqueador consistente estamos un poquito él está totalmente al top de nosotros no tanto ojo a este bicho madre mía problemas también la actividad para ya necesitamos esa llanura sí o sí con esto lo puedo convertir en un 3-4 mentorea nos vamos a ver un poquito obligados a hacer doble block al token sí vamos a hacer doble block al token porque si no se nos va de las manos no está perdido pero se nos está complicando vale tierra girada problemas voy a atacar porque no quiero bloquear o sea es decir pierdo el bicho y al final me prevengo 2 o 3 daños cuando si ataco gana una vida más o menos es lo mismo al final ha robado tierra por lo tanto pega de 4 pero ya tenemos ya tenemos cositas vale vamos a pensar puedo hacer que esto aguante hasta 5 así que necesito 5 de daño en mesa así que es lo que vamos a hacer 5 de daño en mesa tenemos 5 de daño esperemos cuando ya ha robado un truco uff este gana volar solamente al atacar nos queda un turno de vida ese doble block no es ah bueno si claro que tiene mentor no pero bloqueamos y ganamos una vida doble block es lo más inteligente porque no puede matar las dos solo puede matar una de las dos así que hacemos doble block vale y si conseguimos do para este bicho epa que haces si conseguimos do para este bicho damos más vidas podemos no morir este turno que no va a ser el caso nada pues hemos palmado que pena ha estado interesante la partida ha estado muy justita ha sido buena partida bueno hemos alcanzado ya el nivel máximo aquí pone 26 pero es un bug es un bug visual y hemos ganado y no nos ha contado la victoria lo has logrado me llenas de orgullo lo has logrado vale genial perfecto vamos a ver vamos a ver lo que nos han dado vale lo que nos han dado no se si no lo podemos ver no se puede ver bueno pues son 5 mazos vale nos han dado 5 mazos que son o sea no se puede descargar algo de dominio ni nada la segunda vez que alcanzas el nivel 25 desaparece el árbol de dominio desaparece las orbes desaparece todo ya no se puede ver a lo digo porque algunos habéis preguntado en los comentarios oye pero yo no puedo ver esas cosas será porque si tenéis la cuenta ya antigua desde el principio del juego eso no existía y por tanto ya nos va a salir y solamente esto del árbol de dominio los puntos de experiencia y todo esto solamente les sale a los que hacen la cuenta nueva a partir de abril de 2019 y algunos habréis dicho ah pero entonces estas cartas y estos mazos no se pueden conseguir sí ya los conseguisteis como ya los conseguisteis al principio del juego te los daban sencillamente porque sí cada misión diaria te iban dando estos mazos estos 10 mazos preconstruidos regalados bueno 15 en total te los iban dando regalados y tú tienes todas estas cartas ya te las han dado lo que pasa es que los jugadores nuevos en lugar de dárselas con las misiones diarias se las van dando van completando ese árbol de dominio esos puntos de experiencia nos han dado estos mazos secretos de la jungla enjambres a prolines sed insaciable fuerza numérica no sé cuál más nos han dado ahora es que lo que nos han dado son el verde azul el verde negro no el verde negro ya lo teníamos bueno no sé en total ahora ya tenemos 10 mazos ¿vale? preconstruidos que nos han regalado que son los 10 mazos de combinaciones de colores los 5 mazos preconstruidos monogorres que ya teníamos desde el principio y eso es lo que nos han regalado ahora estos 5 que a ver si no me equivoco creo que los 5 que nos han dado son es que no estoy seguro no estoy seguro porque no nos lo han enseñado por eso decía no se ve no nos lo muestran ni nada bueno pues nada el caso es que ya nos han regalado los mazos tenemos ya todo el árbol de dominio completo todos los puntos de experiencia y por eso desaparece y ya no se puede ver vamos a completar el draft igualmente ya que estamos vamos 3-2 y así los premios que nos dan los sobres que nos dan los abrimos y vemos como podemos terminar de completar nuestro mazo monorrojo que nos falta muy muy poquito para terminarlo ya digo a ver si conseguimos un par de victorias más por lo menos oye ya se ve la caña de llegar hasta las 7 victorias bien veamos vale esta mano esta mano está bastante bien nos la vamos a quedar vamos a seguir de Danula testigo perseguido segundo turno como no tenemos nada vamos a jugar el portal no jugaremos nada más vale segundo turno no tenemos nada así que jugamos tierra girada y atacamos no tenemos tampoco tercer turno claro salvo las acturas luminosas un muro es muy molesto para nuestro mazo especialmente así que sé que es un poco forzado pero lo vamos a hacer dado que nuestro mazo es netamente agresivo de atacar con criaturas a lo loco un bloqueador como un muro es muy molesto muy pesado otro bloqueador otro muro básicamente 1-4 es cierto que no es un muro pero como si lo fuese porque apanta un montón escuta 2 nos va la carta esta ha dejado las 2 arriba a ojo vamos a jugar a la capitana así es no atacamos ahora obviamente y así el siguiente turno podemos mentorear sobre el testigo perseguido y ya puede atacar a ver es un mazo con negro los mazos con negro llevan muchas anticriaturas así que es posible que la mate pero no puedes hacer nada contra ese tipo de cosas nos quita una carta pues hay cartas buenas en nuestra mano nos ha quitado el jabalí la onda cosmotrónica seguramente sea mejor vale interesante perfecto de hecho incluso con el golpe justo podemos matarle la informadora a Dimir de hecho creo que lo vamos a hacer vamos a hacerle 4 daños nos la quitamos ya del medio y así ya prácticamente el siguiente turno con la onda cosmotrónica o el bicho que vuela y tal tenemos la partida ya muy encaminada vamos a ver si no hay sorpresas que siempre puede haber sorpresas ilimitado voy a conceder eso es porque no tiene nada y sabe que tenemos un bicho que puede ganar volar y además la onda cosmotrónica dos puntitos subimos ahora sí a bronce 2 me haga la siguiente partida está guay que salga así un poquito rápido que si no esto se hace lento bueno ya sabéis que con las victorias cada semana esta es la tercera semana vale realmente el vídeo la serie de vídeos este es el noveno vídeo de la serie los he grabado en 9 días pero bueno ha habido días entre medias de separación así que al final ha cogido 3 semanas a lo mejor fueron empecé un viernes o un sábado entonces al llegar al domingo se reseteó esa semana y ahora pues es lunes pues otra vez cuando lo estoy grabando es lunes se reseteó otra vez la semana así que lo de 3 sobres por semana lo he podido conseguir 3 veces ¿vale? en un margen de unos 10 o 11 días vale nos vamos a quedar la mano aunque no tenemos mana rojo todos los chistos que tenemos en mano son blancos excepto uno que cuesta doble rojo también es cierto pero bueno podemos ir tirando ¿no? o sea es suficiente justificación para que a ese está mal vale el pollito lo vamos a matar con el golpe injusto bueno con el golpe injusto a él le va a parecer super injusto esperamos que no tenga un truco celestia vale vale nada vamos a matar el pollito ¿no? pum lo esperaba incluso con la respuesta podemos matar también a este pero nada vamos a jugar una criatura nosotros también para empezar a atacar ese más 0 más 1 hasta el final del turno no vale para nada realmente seguimos sin mana rojo sigo sin preocuparme demasiado al cielo de volar este no ha sido tan punto no voy a bloquear no voy a bloquear porque quiero conservar mi criatura y además puede tener un truquito y matarnos la nuestra vale pues le voy a eliminar este que ataca y bloquea al tener vigilancia va a estar todo el rato fastidiando y vamos a atacar boros quita las vidas más fácilmente que selesnia vale son mazos de criaturas pero nuestros más agresivos si robamos una montaña fijaos que ya vamos a empezar a pegar de 3 volando uh esta carta es buena en limitado un poquito lenta para draf es mejor en seriado seriado es más lento que draf pero nada si no robamos esa montaña vamos a estar en problemas voy a seguir atacando y a lo mejor a lo mejor le matamos su bicho con la respuesta esto es muy caro de hacer funcionar y eso pero claro este es un 5-5 así que la respuesta la vamos a guardar para el 5-5 obviamente nos hemos quedado atascado de tierras y es posible que se nos cueste la derrota voy a atacar no bloquear si bloquea a pesar de que se puede oler que tengamos un truco bueno pues allá tú y jugamos otra criaturita que encima bloquea bien a su 2-1 necesitamos robar la montaña la montaña y el cenis arco brillante pueden ser la victoria incluso contra el alba de esperanza que es muy buena esta carta uff ahora me gustaría tener otras saltaduras pero solo teníamos nueve dios seguimos sin mana rojo nada tenemos que pasar el turno es que encima roya vamos a perder por habernos quedado atascados de tierras vale le va a dar bloque le va a dar volar supongo efectivamente pues voy a bloquear al menos así prevenimos un daño ahora y tenemos un bicho que tiene lifelink que algo salgo vale pone un token de 1 si robamos montaña a lo mejor hasta jugamos la onda cosmotrónica pero no robamos montaña vamos a jugar la guarda le damos más 0 más 1 al token que va a atacar y bueno podemos bloquear así ya no puede ganar vidas solo no puede robar pagando 2 cuando gane vidas vale estamos muy mal estamos muy muy mal siguiente turno vamos a tener que hacer aquí un doble bloc a la sierpe esta y tirar el truco me temo pero nos sigue matando con la voladora voy a volar vale así que nos quedamos muy justitos a 4 con el token main phase o sea nuestro rival ni siquiera sabe jugar bien eso hay que esperarse mira pues la maga pero es que sin rojo seguimos sin el rojo nada vamos a pasar turno hay que hacer un doble bloc aquí a la sierpe y ganaremos unas vidillas con el cobrar ánimos así que bueno algo es algo pero necesitamos robar rojo ya el siguiente turno para una onda cosmotrónica y matar el volador también vamos a ver y que el no tenga algún truco porque al momento que tenga un truco hemos perdido vamos a ver si da a volar primero vale efectivamente da a volar vamos a bloquear aquí y le voy a tirar el dopador al que tiene vínculo vital para ganar más vidas todavía parece que tiene algo porque será para la prioridad ganamos 3 vidas si el hechizo se resuelve más otras 3 porque el bicho tiene lifelink lo cual nos va a dar un poquito de tiempo vale ahora mismo este bicho tardaría 3 turnos en matarnos atacando venga una montaña venga una montaña ya era hora que tenemos que matar todo que nos quedan 5 o 3 vale lo malo es que no vamos a atacar vamos a quedarnos para bloquear lo malo es que ya empieza a robar cartas extra con el alba de esperanza así que no creo que podamos ganar mucha ventaja de cartas de badresto y vidas ahora vamos a jugar yo creo que el fénix arco brillante para meter presión otra no me lo puedo creer bueno se la podemos girar infinitas veces con la maga del gremio de la legión a lo mejor es suficiente estamos justísimos que partido estas partidas son las que molan no vamos a poder remontar por culpa del alba de esperanza que le va a dar mucha ventaja de cartas pero por soñar vale puedo poner dos tokens por turno dos tokens por turno aquí tenemos que hacer un bloqueo el que sea lo malo es que esto nos va a ir por tocar 3 de mana cada turno voy a bloquear solo con eso para guardarme la guarda y la guarda sobre todo para poder bloquear los tokens nada ya no podemos ganar es que esto nos supone 3 de mana por turno para poder girar la 7 y él pone dos tokens 1-1 cada turno ya no nos llega el mana para todo vamos a pasar el turno no veo la forma de ganar esta partida no, no hay forma no hay forma se lo he olvidado poner token no he puesto token a final de mi turno joder, que rabia estamos jugando contra un rival bastante inferior en cuanto a a a calidad de juego giramos la 7 y tenemos que bloquear a las dos solo ataque con una no vaya a ser tendría que haber atacado con las dos que además nos había matado a este bicho ya no tendríamos un segundo bloqueador podría haber robado dos cartas podría haber seguido poniendo token con eso igualmente vale pues estamos en la misma situación de antes le podemos matar uno de los tokens y aún así nos llega el mana para el tema de la sierpe la pena es que nos llega para el fénix y girar la sierpe así que nos vamos a tener que esperar bueno vamos a usar el hechizo vale es que si no que más da pasamos turno no atacamos pero tenemos que bueno podría haber atacado con el 1-1 que lightning ahora que lo pienso si tendría mejor haber atacado con el 1-1 lightning fallo mío una habilita que ganábamos gratis él si bloqueaba bloqueaba su problema dudo que podamos hacerle al lado al vamos a girarle esto vamos a hacerlo ya da igual a ver que lea el texto otra vez vale ay pues supongo que pegará vamos a sacrificar nuestro guarda del distrito décimo pero al menos este turno ya no puede poner tokens la verdad es que el rival es bastante malo tendría que haber atacado el turno anterior que fallo mío no haber atacado ahora mismo estaría guay robar una tierra bueno subiríamos a 4 podríamos hacer doble block a la sierpe a ver podemos pensar también en eso doble block y matar la sierpe de una vez vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacer doble block a la sierpe o sea no tengo que jugar en alguna situación o sea en algún momento vale nos la vamos a jugar ahora a ver si conseguimos quitar una sierpe del medio hemos subido a 4 vidas jugamos luego el fénix o la bestia de carga vale con esto no era el de mirar 4 vale es que ya no me acordaba de esta carta mira 4 o un perdido bueno vamos a ver que hace porque el jugador juega tan mal que a lo mejor el jugador juega mal en el momento juega otro bicho otro bicho vale pues no juega esto que es con lo que nos ganaba automáticamente pero ha jugado tantos bichos que nos gana nada hemos palmado con un tío muy malo era muy malo pero bueno no se puede ganar siempre así que ¿qué hemos hecho al final? 4-3 bueno tendríamos que haber llegado así de victorias nos dan 450 gemas y un sobre con esas gemas puedes casi casi apagarte otro draft ya veis que cuesta 5000 de oro o 750 gemas así que bueno con que ahorremos un poquito de dinero y tal vamos a ver otro sobre el sobre que nos han dado de premio a ver si sale alguna de las cartas que necesitamos un comodín de común la don de cordura no es de las que necesitamos no pasa nada y vamos al mazo nuestro mazo mono rojo prácticamente podemos decir que hemos acabado la serie hemos gastado todos los comodines que teníamos hemos abierto los sobres pero la idea sería ahora ya jugarse unos poquitos drafts ir completando las misiones diarias conseguir ese oro y esos sobres que te dan 3 a la semana para ir completando el mazo y fijaos nos faltan ahora mismo 7 raras que no tenemos hemos tenido mala suerte y no nos salió ninguna de ellas así que el mazo está incompleto pero lo podríamos dejar ya competitivo quitando los 4 factores de riesgo sé que duele pero tenemos la llama de keld ah que tampoco tenemos infrecuentes tenéis la llama de keld como una opción ¿vale? como una opción es infrecuente tenemos un comodín infrecuente lo voy a meter ¿vale? así que lo vamos a poder canjear y vamos a quitar también esta rara que no tenemos y como digo vamos a intentar llenar el mazo vamos a si le dais a craft all craftearéis la carta llama de keld que no tenemos del banquillo hay cartas que no tenemos voy a quitar no voy a quitar nada vamos a craftear esto bueno si la llama de keld creo una llama de keld y voy a rellenar el mazo para tenerlo ya montado ¿vale? ya sabéis las cartas que nos faltan nos faltan frenesí experimental factor de riesgo y 3 vaporaderos a la fuga ¿vale? esas cartas hay que meterlas sí o sí vamos a rellenar con cartas por ejemplo estas ¿vale? nos falta también un rayo de hechicero nos faltan todavía 3 copias de cartas para tener el mazo completo así que no vamos a poder tenerlo terminado aún ¿vale? tendríamos que jugar todavía un poquitito más ¿vale? para conseguir esas cartas que nos faltan una pena y lo que vamos a hacer vamos a aprovechar las comunes y míticas que tenemos y vamos a empezar ya a construirnos nuestro segundo mazo como de la roja solamente nos faltan raras e infrecuentes y no tenemos comodines de eso ahora mismo vamos a por la white winnie ¿vale? la white winnie es la otra baraja que os dije que os podéis montar otra de las 5 barajas ya sabéis en la descripción del vídeo tenéis las 5 barajas que os propuse al principio que os podréis montar en vuestro mazo ¿no? bien pues vamos a ver y además un enlace a la serie completa de Magica Arena desde cero fijaos la historia de Benalia es mítica las míticas tenemos 2 ¿vale? pues vamos a gastarlas 2 de ellas ¿vale? hasta la tercera creamos 2 es un buen gasto ¿vale? gastarte comodines míticos sin historias de Benalia ya solamente nos falta una historia de Benalia para el mazo ¿vale? y tenemos comunes por ejemplo a ver ¿qué cartas aquí son comunes? mira los 4 Cuernos Romos Vigilantes creamos los 4 Cuernos Romos Vigilantes y ya tenemos y luego ¿qué más comunes? testigo perseguido venga va pues un par de copias creamos de testigo perseguido que por cierto los hemos abierto jugando antes el draft ¿no? me parece y tenemos un par de comunes más pero ¡ay! este mazo ya nos lleva más comunes lo que lleva son infrecuentes así que ahora el objetivo sería ir completando este segundo mazo fijaos ¿qué cartas me faltan de este mazo? me faltan por ejemplo cartas de dominaria un montón ¿vale? los 4 mariscales venalitas que son de dominaria la guardaespaldas intrápida que es de dominaria bueno de dominaria faltan esas pero por ejemplo esta es de gremios de ráfnica gremios de ráfnica jugáis gremios de ráfnica y podéis conseguir estas cartas que os faltan de gremios de ráfnica la estrella venalia por cierto también es de dominaria ¿vale? la única que nos falta esto es lealtad de ráfnica esto es ixalan esto también es ixalan y esto es rivales de ixalan como tenemos 2000 de oro que nos sobran ¿vale? si os sobra el oro yo os recomiendo jugar draft ¿vale? pero si no queréis jugar draft podéis comprar sobres también ¿vale? elegís una colección de la cual os faltan cartas y compráis sobres de esa colección por ejemplo vamos a ir a conseguir sobres como de la baraja roja aún nos faltan cartas de gremios de ráfnica gremios de ráfnica es este simbolito de aquí vamos a comprarnos un par de sobres de gremios de ráfnica vale ahí están dos sobres de gremios de ráfnica vamos a abrirlos a ver si me sale alguna carta de la baraja roja o de la baraja blanca que hemos empezado a montarnos ya o sea para que veáis lo fácil que ha sido montarnos una baraja roja completa y ya empezar a montarnos una segunda baraja de la web vale esta no la necesitamos al menos sale un comodín infrecuente que lo vamos a usar y segundo sobre ninguna carta que necesitemos a ver la rara esta sí que la necesitamos para la blanca genial vamos a ver mazos fijaos de la baraja mono blanca que estamos empezando a montar aquí está la mono white ya tenemos uno de los tres losodores generados que necesitaba el mazo vale perfecto genial nos sale por cierto un comodín infrecuente pero lo vamos a gastar en la roja para ver si terminamos ya primero del todo la baraja mono roja entera que nos faltaba también algo infrecuente vale por cierto yo creo que llama de keld es una muy buena infrecuente y es más fácil de conseguir quedas raras vale así que vamos a crear una copia ahí está creamos una copia de llama de keld y listo vale pues el mazo ya está prácticamente terminado nos faltarían dos cartas ya digo faltan realmente tres para poderse la fuga y luego al menos otras cuatro copias ya sea de factor de riesgo de frenesí experimental o de una combinación de ambos bien pues nada aceptamos inicio y así concluimos el noveno vídeo de la serie magic arena desde cero prácticamente ya hemos terminado no voy a jugar prácticamente ya más esta cuenta nunca más seguramente salvo que me digáis en los comentarios oye sigue jugándola queremos ver como hasta donde llegas y tal podría ponerme a jugar rankeado realmente con esta cuenta aquí en buscar partida en juego en competitivo perdón con nuestra mono roja y seguro que subiríamos seguro con la mono roja que tenemos ahora mismo tal cual está hasta diamante podemos subir sin problemas y ya cuando la terminemos como sigamos esas raras que nos faltan hasta mítico se puede dar perfectamente con esta baraja pero bueno si no me decís que si no decís nada esta cuenta solamente no la juego solamente queda un vídeo más el décimo de la serie el último que será para hablar de la bóveda y un poquito de la historia de Magic Arena de cómo ha ido evolucionando con el paso del tiempo porque ha cambiado muchas cosas con el paso del tiempo así que ese será el último vídeo de la serie bueno espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido os haya ilustrado y nos vemos en el siguiente hasta luego